Haters, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida nuevamente aquí al canal conmigo, su host El Diablo, les doy la bienvenida al canal del hater. En esta ocasión toca turno de un nuevo video de unboxing y es un video de un álbum que realmente a mí me encantó. Me parece que es de lo mejor que ha salido en este 2021. Estoy hablando nada más y nada menos que de el álbum de la banda Witch Cryer titulado When Their Gods Come For You. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar con este video. Haters, qué chido que se estén reventando nuevamente otro de nuestros videos. Les agradezco mucho su preferencia. Como ya comenté, este video de unboxing trata, es sobre el más reciente álbum de la banda Witch Cryer que lleva por título When Their Gods Come For You. Este es su segundo álbum de estudio. La banda Witch Cryer es una banda de doom metal, heavy metal, también se podría decir. Y este lanzamiento, este segundo álbum de estudio, lo han sacado a través del sello estadounidense Ripple Music. Un sello que realmente les recomiendo seguir porque las bandas que pertenecen a su roster están cabronas, de verdad. Cada semana, cada mes, están sacando música bien chingona que vale mucho la pena seguir. La edición que pude adquirir de este material es la edición de Digipack. Y este lanzamiento fue lanzado, valga la redundancia, con fecha del día 20 de agosto de este 2021. La banda Witch Cryer es una banda originaria de Austin, Texas, en Estados Unidos, claro. Y pues vamos a compartir con ustedes la más reciente adquisición. Hay un cartoncito. Y aquí ya tenemos el material. Aquí lo tenemos, haters. El primer vistazo a este álbum. Y pues vamos a abrirlo para poder enseñarles la totalidad del contenido que tenemos aquí. También ya hice una reseña de este material. Espero que la puedan checar. Por lo general, siempre que adquiero un álbum, se han dado cuenta, muchos tienen reseña. No todos, porque la verdad no me daría tiempo de hacer unboxing de todos los materiales que adquiero. Pero sí de gran parte de ellos. Y entonces vamos a compartirles ya así sin el empaque. Aquí está. Y la parte de atrás, haters, aquí está con la lista de las canciones y el sello de Ripple Music. Vamos a abrir este material para compartirles el primer vistazo de lo que tenemos aquí. Chulada, gente. Vean nada más. Vamos a quitar primero esta parte para poder mostrarles lo que tenemos aquí. Bueno, aquí veo que el disco lo está dedicado. Dice, en memoria de Derek Rivers, Melissa Johnson, Paul Delion o Delion. La verdad no sé cómo se pronuncie. Y Thomas David Dyer. Y pues aquí también vienen los agradecimientos de la banda. Aquí está la dedicatoria que acabo de leer. Y de este lado viene Witch Cryer. Es Susie Bravo en vocales. Jason Moxlow en guitarra. Marilyn en el bajo. Y Javi Moxezuma en la batería. Y viene aquí encima de los créditos. Y una foto de los integrantes de la banda. Un vistazo a completo. Y en la parte de atrás. Y pues vamos a enseñarles el CD. Que la verdad se ve poquísima madre. Vean nada más. Es la portada del álbum. Pero ya plasmado en este CD. También se ve chingonsísimo. Es un álbum que la verdad me gustó mucho. Desde la primera vez que lo escuché. Dije wow estos güeyes están cabrones. Y lo seguí escuchando. Y lo seguí escuchando. Y conforme iban avanzando. Las cantidades de veces de reproducción. Me fue gustando más y más. Entonces espero en algún momento. Poder hacerme con la versión de vinilo. Pues hey. Y terceramente eso sería todo por este unboxing. Del más reciente y segundo álbum de estudio. The Witch Cryer. When the Gods Come For You. A través de Ripple Music. Les sugiero realmente que sigan el sello. Si pueden suscríbanse. Al sello Ripple Music en el Bancam. Porque de verdad tienen bastantes buenas ventajas. Estar suscrito con ellos. Tienes precios especiales. Y también tienes ahí información. Y lanzamientos exclusivos. Además de que. Pues simplemente ya tener. La ventaja de saber. En qué momento está sacando. Música Ripple Music. La cual toda está poca madre. Ya sería. Pues más que suficiente. En mi opinión. Entonces haters. Espero que les haya gustado el video. Si fue así. No olviden apoyarnos con su like. Si son nuevos. Checando el contenido. O están regresando. Y aún no se unen a la horda. Los invitamos a que se suscriban. Para que así podamos engrosar nuestras filas. Y poder difundir más y mejor. La cultura de la música pesada. Si deciden suscribirse. También que activen las notificaciones. Ayuda mucho a nosotros con el algoritmo. Y a ustedes. Para que no se pierdan ninguno de los videos. Que vamos sacando. Y también que compartan el video. Con más gente. En sus redes sociales. O donde quieran. Con la gente que quieran. Ayuda mucho a llegar a más haters. En potencial. Ahora sí haters. Nos estamos viendo en el siguiente video. Por favor. Cuídense mucho. Si pueden. Síganse quedando en su casa. Váyanse a vacunar. Y usen el cubrebocas. Hasta luego.